Bueno, vámonos con el tema de hoy, que es mensaje angélico para el mes de noviembre, para todo nuestro hermoso, para todos nosotros, un mensaje muy importante. Quiero decirles que, angélicamente, ellos siempre trabajan para armonizar toda la red en la humanidad. Y debido a la culminación de estos dos eclipses, bueno, se suscitaron y se abrieron muchas cosas para nosotros. Entonces, lo que ellos transmiten es que nos demos cuenta que se están acoplando muchos de nuestros cuerpos, en nosotros los humanos tenemos muchos cuerpos. Y eso puede hacer que la persona se sienta inquieta, vuelva a hacerle ruido cosas que, pues, ya no se acordaba o que diga, ¿qué estoy haciendo ahorita? Que esté en una vibración de queja, de negatividad. Hay que tener mucho cuidado porque vamos a escuchar, digamos, como chismes, como opiniones no del todo positivas, malos entendidos, formas de dirigirnos no de la manera más óptima. O sea, toda esta energía puede desatar inconformidad entre nosotros. Eso hace que uno pierda el equilibrio, la armonía, el ser directo es una cosa, pero hay que tener tacto para decirlo. Y a quién se lo estás diciendo para evitar desatar desacuerdos o herir a personas. Cuando tú molestas, haces enojar a alguien o lo puedes lastimar, obviamente hay una reacción. Entonces, esto los ángeles llaman y nos hacen conscientes de la polaridad en la cual vivimos todos aquí, que es ataque y contraataque. Otras personas hablan de luz y sombra. Esto sí existe. Así como ellos trabajan para armonizar, para la conciencia y todo lo que ustedes conocen, hay momentos en los que ellos te enseñan y te hablan, que hay momentos en los cuales se está actuando la sombra. Y es un momento. ¿Y qué hace uno? Se retira. Es decir, no participa. Si tú participas y entras dentro de la contraparte, como lo está funcionando en estos días, entonces te vas a ver en problemas, puedes tener un accidente, etc. O sea, hay muchas maneras. Hay que tener mucha calma, resguardarse, más bien estar tranquilo en ti, evitar salir tanto de noche, horas correctas. Todo lo que sabemos que son reglas, reglas hay en todos lados, reglas universales, reglas aquí terrenalmente, en cualquier instituto, en cualquier colegio, en cualquier hogar, en cualquier, en todos lados hay reglas. Y ellos hablan de estas reglas espirituales, de mantener la calma y no intervenir cuando ahorita no te están llamando, cuando no es tu participación, es estar en calma y en armonía contigo mismo, nada más. Si tú ves a tu alrededor que surgen incomodidades, molestias, enojos, peleas, conflictos, retírate o no, evita participar. Pero lo importante es que este aviso es para que tú sepas, para que te des cuenta de lo que está pasando y puedas actuar de la manera más correcta. Que no te asustes y no te va a pasar nada, porque hay respeto. El respeto en todos los temas es muy importante. Y el respeto de la polaridad, de la luz y la sombra, del ataque y contraataque, se respeta. Vas tú, voy yo. Vas tú, voy yo. Nos entrelazamos, hay resistencia, peleamos, entonces ahí vienen los daños. Fíjate qué importante. Entonces es una energía de mucho entendimiento, de mucha comprensión y de autocontrol. Perfecto, eso es muy importante. Las terapias contigo, todo lo que desean, a dónde se pueden colocar. Claro que sí, 3325-36, 8326. Y nos vamos a los mensajes. Vamos a los mensajes. Andrea Guadalupe Luna, te piden claridad en la forma de comunicarte. Claudia Camacho, se ve contigo el arcángel Uriel, protegiéndote y abriéndote los caminos hacia el entendimiento y la inteligencia. María Santiago López, respeto, te dicen, todo lo que se refiere a la palabra, respeto contigo mismo y con lo que te rodea. Ángeles del Toro, protección, te están protegiendo ahorita, ten calma y aterriza muy bien tus ideas. Jessica Ramírez, también se ve contigo el arcángel Uriel para tus nuevos proyectos y lo que quieres echar adelante en tu vida. Marta Guzmán, es un tiempo de sanación, mejora tus hábitos y todo lo que te corresponda. Muy bien, ¿a dónde se pueden comunicar contigo? Claro que sí, 3325-368326.